¡Suscríbete al canal! Que miren nuestros videos, tienen un like Gracias siempre por apoyarnos Saludos también a toda mi gente De Facebook De TikTok y de Whatsapp Gracias, gracias siempre Tratamos de grabarles Videos para que sean de su agrado Aquí un pequeño video Vamos a grabar nomás para que sepan que estamos bien Porque luego si dejamos De grabar se andan preocupando Y de una llamadera que nos hacen ¡Ay tigre, tigre! Si nadie lo llama Y si nadie me llama No, pues si no me llamaron cuando me caí Menos horas que estoy bien No, no pasa nada Si hay camaradas que me llaman Y se les aprecia mucho Hay camaradas que de vez en cuando te hacen tu llamadita Pero Si la familia se pierde, imagínate un amigo Así pasa, así pasa en la vida Hombre No diga nada tigre No, pues ya dije Es un decir Y es para sacar plática Para que haya controversia Para que haya un comentario Que digan Yo si te escribo tigre Yo si te escribo Yo si te doy like ¿Quieren que chulada está Rosalito? No, pues gracias Quiero dar gracias a todos los que nos han dado su mano Gracias, gracias Por darnos un poquito de lo que tienen Ya les he dicho en otro video que Pues no quiero decir nada Pero si tengo que decir Tengo que ser agradecido Con todas las personas que nos ayudan Siempre en esta vida hay que ser agradecido Siempre Y gracias a todos Por el apoyo Y hay otras personas también Que en el YouTube no están Dice y dice Pero nomás nos dicen Estoy esperando al que Al de los dos mil dólares Ya no apareció Nomás un día hizo un comentario Y ya no apareció Estoy esperando a ver Cuando manda los dos mil dólares Que iba a mandar No, mira Cuando tú quieras ayudar No ocupas mandar dos mil dólares Con un dólar que mandes Con eso es más que es suficiente Mira cuántos suscriptores tenemos Más de diez mil ¿De un dólar? No, pues diez mil dólares Que chido fuera Pero bueno A veces no muchos podemos Tenemos compromisos Tenemos familia Que mantener Y a veces dicen No, pues si le doy un dólar al tigre Mi hijo se va a quedar Sin Sin un agua fresca Pero no pasa nada Hombre No pasa nada Aquí Es como donde quiera Que usted Labore O lo que haga Es Cuando usted quiere Usted va a ayudar El día que no quiere No quiere Mira como hay mucha gente Que ayuda también Bajita la mano A mucha gente Que está enferma A mucha gente Que necesita de su ayuda Hay mucha gente Que ayuda Yo sé de mucha gente Que ayudan A otras personas Y sin nada cambio Les nace del corazón Y eso es muy bonito Es muy bonito Cada quien ayuda Porque pues si usted Usted cree Si nosotros dijéramos Tienes que ayudarnos No, no, pues no Cada quien ayuda Cuando puede Y cuando quiere Si no puede Si no quieres Pues ya No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Qué dijo? Tigre Estaba muy raro Últimos días Ando repetiendo muchos Como que ya Se me está faltando La memoria ¿Qué dije? No sé Pero saludos a toda mi gente Donde quiera que veamos Este video siempre Gracias Todo México Sudamérica Centroamérica Europa Allá por Brasil También nos ven Ya nos escribieron En Singapur O ¿Cómo se llama? Allá por Arabia Arabia Sauditas Pues ahí le ponen Que le escriben No sé si estarán allá En verdad Pero bueno Si no están De todos modos Gracias Donde quiera que vean Nuestros videos Ecuador La República de Chile Perú Argentina No te he mencionado En otro Otro pueblito Otro pueblito Otra ciudad No pueblito Tigre Si no está En Jalisco Oh La gente se enoja Cuando digo pueblito Dicen Chale mi tigres Es el chilango Diario También ya ven ¿Cómo te pones A decir Que pueblito Si ya casi Es una ciudad No es que Hay unas Este ¿Cómo te dijera? Unos países Que no me acuerdo Ahí ponen Y no más leo Y otra vez Una disculpa Que yo creo que Ya no nos voy a contestar Ya no miro Ya no miro bien Ojalá que me entiendan Este diabetes No sé Ya hasta tengo miedo Ya me está avanzando Ya estoy avanzando Más y más Más a peor Ustedes saben Y luego la edad La edad Te está jodiendo También no crean Entonces O sea Le voy a dar nomás Un like en corazón Por lo mientras Para que vean Que si aprecio Su comentario Eso quiere decir Que si aprecio Que escribieron También no dejen Escribir Nomás porque No le conteste Da Y yo he visto Muchos youtubers También que veo Allí en el face Donde quiera Ni uno Nadie contesta nada Yo creo que yo Era el único Que contestaba De verdad De verdad Ustedes vean bien Y verán que Es más Hay unos que ni siquiera Le dan like Cuando usted comenta Y a veces Se agarra uno Saluditos Saluditos Aquí estoy Soy el tigre trece Y nada Y luego pasar un rato Y al rato otra vez Saluditos Tigre trece De puro jalitos Y nada Pues es que hay gente Que no le gusta No le gusta No le gusta No le gusta Entonces Espérenme Ya regresé No le voy a decir A mi peque Me bajé Aquí A comprar Una Mechelada Como es que está El calorón Al cien No manches Ando bien seco Y lo tanto Hablo 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 Mucho Bueno Eso creo Hablo Mucho Y ya Se me estaba Secando La garganta Ay Ay No le voy a decir A la peque Que tomé Una cheve Porque luego Me va a regañar Va a sacar Entrenos Entrenos Nomás Va a decir el tato Ándale mi tigre Mandilón Chales mi tato El tigre es un mandilón Él es un Un camarada Enamorado No es que sea Mandilón Está enamorado De su pequeña Ya ves Tato ya Viste al chilango Y que onda Ya apareció El tres corber No no aparecido Chale Me den ganas De ir a buscarlo ¿Dónde andas Tres corber? ¿A poco Todavía andas En el caballo Aquel en el rancho Uy Ese que te gusta La parranda Chilango Que no les digas Cosas No los conoces Tú y tú Te vas a decir Las cosas El de que vengan Acá Rosarito Y ya te va a andar ¿Eh? Chale Pues no le estoy Diciendo nada Solo les mando Saludos Al tato Y al tres corber A ver si me A ver ¿Qué? ¿Qué le vas a decir? No Chale A ver si me regalo Una playera No te digo Ya ves Con razón Le andas Manda y manda Saludos Pues quieres Playera ¿Y de cuál Equipo? Chale Mi tigre Hasta la pregunta Ofende Soy tigre Igual que tú Le voy a tigres A eso es bueno Un buen equipo Al mejor de México Chale Estamos perdiendo Donde quiera Como que el mejor De México Oh Chilango Cállate ¿Para qué Andas diciendo Pues? Ahora vengo aquí Ando pari 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 No ya aquí Voy a dejar Ahí estamos pues Saludos Cuídense mucho Que Dios me le bendiga Titi Tigre 13 ¿Qué dijo? Bye Ya regresé otra vez ¿No? Me pula regresadera ¿Verdad? No es que tuve que llegar Allí al banco A hacer un pago No me la cree Que me mandaron dinero No, no, no Ahorita no me han mandado Pues no se preocupen Tiene que hacer un pago Y mi modo Tengo una tarjeta Que saqué Nomás en droga Uno ¿Verdad? Pues mi modo Así pasa Según uno Para más rápido Pero no cual Se los riegan a uno Miren nomás Que bonito está el día Una chulada Le grabamos Para que vean Todos ustedes Los que no conocen Bueno ya hemos grabado De aquí Pero no como era Ahora está mejor el día Estamos esperando ya Ya lo habíamos dicho A todos A todos Que se quieran venir Para acá A Rosarito Vénganse hombre Disfruten Unos días aquí Nos vamos a la playa A pasar un rato agradable Todos Todo el que guste Nomás echarnos Un telefonazo Nomás que Ya que junte Ya que junte Voy a comprar otro teléfono Porque me hace falta otro Para tener nomás los El número este nomás Va a ser para puros amigos Porque En esta vez Cuando estoy grabando Se corta Si se corta Saludito Muy especial Para Ezequiel Ezequiel Vallejo Don Ezequiel ¿Dónde vive? Ya se me olvidó Ya ven Sacacinto Saludos para el Siempre estoy que le mando Saludos Si no le mando Saludos también Para mi amigo Para Philly Garza Hasta Monterrey También puro de tigres Saludos amigos Se le apresa mucho Y ojalá que Un día podamos ir a conocer Monterrey Tengo ganas De ir a conocer Monterrey A lo mejor un día Agarramos un vuelo Baratito Y nos vamos Unos días Nada más que dicen Que es bien caliente Por allá Y a mi el calor Nomás no No, no me cae Necesito andar Con un ventilador Atrás de mi Jejeje Bueno porque ya Porque trae una Un agua fresca Con hielito Ya con eso Como la que traigo ahorita Mmm Rica, rica No pues estamos Pequenos videos Para ustedes Miren Para que conozcan aquí Para todos los que no conocen Saludos para toda mi gente De Jalos Hotel en Jalisco Para toda mi gente Que vean los videos Siempre gracias Facebook Youtube TikTok Whatsapp Whatsapp Jeje Para todos Para todos Para todos En general Siempre gracias Agradecido con todos Oye Que estaba diciendo hace rato O estaba diciendo también O lo pensé Ya ni se que dije No es que en el Youtube Nos dan pregunta y pregunta Que donde me deposito Y que donde me depositan Ya les dije muchas veces Que ahí no puedo dejar mi número Lo que podemos hacer Váyanse al Facebook Ese Facebook Lo tenemos para el público Ahí me manda mensaje El Facebook El Tigre 13 Y mi pequeña traviesa Ahí nos va a encontrar Sale Ahí nos manda un mensaje Nos ponemos de acuerdo Y ya si quiere depositar Por lo menos me dice Donde Y de volar Se hace la machaca Ah esta luz Como dura en rojo Mira nomás Pero siempre también Gracias a todos A todos los que nos han ayudado Siempre gracias Donde quiera Donde quiera Que nos han ayudado Que nos han dado algo Gracias siempre Pues yo les seguiré diciendo No No importa que los envidiosos Se enojen Hay mucha gente envidiosa No se porque se enojan Al contrario Deberían decir Gracias Gracias Que los ayudan Al Tigre Y a la pequeña Porque muchos también No quieren Pero luego dicen Que se van a dar a conocer Que ellos ayudan Quiero dar su nombre Pero no quieren Y también recuerden Que también hacemos ya Comerciales también Hable con nosotros Nos arreglamos Y de volada Se hace todo Aquí le anunciamos todo Bodas Divorcios Bautizos Si vende casas También Si quiere comprar Le buscamos A ver donde Todo lo que quiera anunciarse Aquí nomás Hable con nosotros Facebook Facebook El Tigre 13 Y mi pequeña traviesa Ahí mándenos un mensaje Y de volada Nos arreglamos Ahí van los soldados Por si no entienden Espérate tú Voy yo Mira nomás Te digo Tienes que ser No, esto no tiene precaución Si no se cuida uno No hombre Te da un choque Ahí están pues Saluditos Como dice Me voy Me fui Vaya Dios Tigre 13 Y mi pequeña traviesa De puro calito Saluditos a todos A todos A todos A todos Gracias Bye Bye